hola hola buenas tardes en este vídeo este tutorial les voy a enseñar a hacer el punto cangrejo yo le hice unas dos vueltas en crochet como para qué para que ustedes vean este punto sirve para hacer todas las terminaciones mucho se usa mucho en la ropa de bebé en las vistas en en el terminal del del suéter o del abriguito bueno es muy fácil es un punto es fácil es cangrejo porque se teje para atrás no se va así sino se va para atrás y es fácil es lindo puedo hacer para cualquier terminación de cualquier prenda que vos quieras bueno yo ahora les voy a enseñar cómo es este punto cómo se hace bueno terminé de acá yo seguiría así pero no hago esto lo doy vuelta y empiezo a hacer el punto cangrejo cangrejo me hago ahí saco por atrás hago una lazada vuelvo a clavar en la otra hago así clavo saco una lazada ven que es muy fácil va para atrás así 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 es fácil y queda muy lindo es más fácil que el otro en otro tutorial que es como el punto sexto como el de las cestas de de mimbre y esa cosa este es mucho más fácil este es mucho más fácil este es mucho más fácil clavo saco así 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 saco clavo en el otro clavo clavo así bien 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 ahí 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 y y y y y y es y para hacer la ropita de bebé es muy lindo queda muy lindo ahí y 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 espérame que saco y les muestro como lo termino como lo cierro la última cortamos cerramos y después el pedacito este de lana yo lo agarro para no cortarlo ahí lo voy pasando para darle más prolijidad esto queda lindo para hacer el cuellito ven como queda para hacer el cuellito de la la ropita de los bebés también para la terminación la terminación de las manguitas también para los grandes también también para las terminaciones porque en vez de si uno hace así en qué lindo que queda queda muy lindo es muy fácil y bueno es como como el nombre que tiene punto cangrejo así que espero que les haya gustado y cualquier cosita consultenme y suscríbanse a mi canal denme un like y muchas gracias chau 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 Gracias.